Esto acá surgió de un lote que ha quedado de mis padres, de lo cual hace 5 años, de lo cual yo tenía la idea de este emprendimiento. Bueno, gracias a Dios mi familia me acompañó. Obviamente que quien va a manejar esto y al nombre de ella está mi mujer, o sea, el vivero está al nombre de ella. Y el nombre es Abuela Coca en honor a mi vieja. Para ofrecer tenemos una gran variedad. Y obviamente que aquí lo que van a ver son plantas que se ven en muy pocos lugares. Si quieren venir a verla hay plantas muy raras. Como decirte, Akebi Akinata, que es una planta oriunda de Japón. Tenemos Cereso japonés, que es una planta de flor, o sea, una planta de sombra. Y bueno, después Pera asiática, Nispero japonés. O sea, hay gran variedad y bueno, hay una gran parte de lo que yo tengo aquí en el lote para que la gente vea que la planta se adapta también a este lugar. Y como dije, ya hace 5 años que vengo también trabajando con el tema. Y bueno, este año se nos dio, gracias a Dios. Bueno, así que esperemos llevarlo adelante. La dirección es Artur y Lía 43, estamos ubicados aquí en San Carlos Centro. A 50 metros de la calle Beque Arzoc, o sea, la última calle del este de San Carlos, al comienzo de Artur y Lía. Así que bueno, le digo a la gente que le guste el mundo este de las plantas, que se acerque, que los vamos a atender personalmente. Y también tenemos un gran asesoramiento y un apoyo de un vivero muy grande, de casi 90 años, de San Pedro. Las plantas prácticamente vienen todas de ahí, excepto algunas, como ya les dije, algunas raras, algunas también de la parte norte del país. Pero bueno, quien quiera ver y consultar precios, que se acerque, que no hay ninguna clase de problema. Y bueno, lo esperamos, que vengan y vean y se orienten un poquito sobre este tema. Hablamos de un poco la ubicación geográfica en el este de nuestra localidad, noreste, donde por ahí no hay negocios que tengan que ver con este rubro específicamente. Así que le da un poco de vida también al barrio, ¿no? Sí, correcto. Yo me he criado en este barrio, hace más de 50 años que estoy acá. Y bueno, un poco en honor al barrio también. Pero bueno, también ofrecemos una gran cantidad y variedad de cactus, que los pueden venir a visitar, a ver. Y una gran cantidad de plantas que, bueno, obviamente si quieren acercarse, nosotros vamos a estar presentes. El horario, ya le digo, vamos a tratar de extenderlo lo mayor posible. Agradecer a que vivo aquí a 50 metros del lugar. Entonces me permite estar bien en contacto con el lugar del trabajo que sería el vivero. O sea, digo, la persona que nos va a atender van a ser, bueno, puede ser mi hija o mi esposa, porque es un emprendimiento familiar. Una planta siempre es un regalo muy lindo, ¿no? Que tiene que ver con la vida también. Correcto. Y quiero, para el año que viene, estamos preparando un servicio en la zona, que es de paisajismo. O sea, eso, obviamente que yo no lo hago desde acá. La persona que quiere ese servicio me saca una foto, me la envía a mí, yo la envío a los lugares en donde a mí me la procesan, y ese trabajito, obviamente que es gratis. Es una gran ventaja para la gente que, por ahí yo tampoco puedo tener el conocimiento para orientar en plantas, sino con la gente que se dedica a ese trabajo. Abel, ¿y la expectativa es poder seguir creciendo, incorporar otros proyectos? Sí, sí, la idea es esa, de seguir creciendo, que me lo permite el ingreso, lamentablemente, bueno, lo que tengo es angostito, para poder entrar al predio, al lote, pero bueno, atrás tengo un lugar bastante grandecito como para seguir creciendo. Esa es la idea. No quiero bajar los brazos, en una palabra, pero quiero seguir adelante con esto porque aparte me gusta. Exacto. Contarles también a la gente que en la trastienda, en la parte de atrás, estás pasando por este lugar donde están todas las plantas. Hace tiempo que llevas adelante también un emprendimiento de árboles, que por ahí, bueno, algunos serán de la zona, otros no, pero como vos decís, se pueden adaptar. Contanos un poquito de esto. Bien, sí. Lo que tengo es detrás, en el lote, que vine probando desde hace tiempo, hay, para ofrecerle que lo vean, nispero húngaro, pera asiática, graviola, chirimoya, jabuticaba, todas plantas que no son de aquí de la zona, pero bueno, traté de ver si las podía llevar adelante, para que la gente también la conozca, como esa planta japonesa que nombré al principio. Pero, bueno, cada uno toma su decisión, pero lo que pasa es que hay que buscarle la ubicación a la planta. Y, bueno, y obviamente los cuidados, que es lo que más requiere. Exacto. Bueno, reiteranos entonces el nombre y la dirección del lugar. Bien, la dirección del lugar es Arturilía 43, y el nombre del vivero es Abuela Coca.